Música ¡Cuarenta! ¡Venga! 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 Caminando muy temprano Por calles de mi pueblo Caminando muy temprano Por calles de mi pueblo Los pajaritos trinaban Y niños que jugaban Los pajaritos trinaban Y niños que jugaban Cuando de pronto al mirar Eras tú quien venías Cuando de pronto al mirar Eras tú quien venías Yo me puse muy contento Mi corazón cantaba Yo me puse muy contento Mi corazón cantaba Que lindo es caminar Temprano una mañana del sol Nunca esperaba Verte pronto No puedo estar contigo Que lindo es caminar Temprano una mañana del sol Nunca esperaba Verte pronto No puedo estar contigo 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 Encontrarte hoy Para mí fue alegría No pensaba Encontrarte hoy Para mí fue alegría Me dijo aquel día Que pronto Que pronto volvería Que pronto volvería Me dijo aquel día Que pronto volvería Que lindo es caminar Temprano una mañana del sol Nunca esperaba Nunca esperaba Verte pronto No puedo estar contigo Que lindo es caminar Temprano una mañana del sol Nunca esperaba Verte pronto No puedo estar contigo ¡Ajájájate! ¡Espring! ¡Arriba! ¡Ja, ja di! ¡Nuevemente! ¡Testerica Chile! ¡Sentimientos! ¡Cuarenta! ¡Ajájate! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Rena, rena, 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 rena! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!